¡Suscríbete! Voy por la calle y veo niños con cara dura Crecen de largo pero el coco no les madura Olvidan que el respeto es ley en la calle dura Será su fucking consecuencia en vida futura Y voy caminando enterrado dentro de mi armadura Pensando en como coño pago cada factura Saco mis elancar de bua y para hierba pura Pero estaba pagado fuera de cobertura Y si no vas y ves que nada va Por no reaccionar dices que da da igual y no da igual Hacerlo bien ni no mal y proponer de acabar lo que quieras Y empezar En mi barrio veo cosas que no tienen cura Hay un anciano que rebusca en la basura En mi barrio cada uno vive una locura Y pocos son los que te prestarán ayuda Y ponen todos los males que en mi interior Es ponen cuando todo me sale mal Y se ponen y esos días que nada va Recuerdo a los que sé bien que son tren y los que no me fallarán Hay días que nada importa y todo veo turquío Ando vagando desde a pauna los suburbios Duerme la urbe pais y callas de tindario Ando como el gato negro que te llama el barrio Luces y misterio como atracción de feria No viajo yo en esa noria rellena de histeria Por todos lados miro y veo la miseria Les interesa mantener tanta tragedia Días que no quiero recordar me dejaron cicatriz Hoy yo quiero despertar con venas y ser feliz Acabar con cada uno de mis problemas de raíz Fumando en esa playa con mis frenes de seguit Cuando me despierta el reggae sonando Me mantengo real yo no cambio de bando Días que vinieron duros yo te quedé bien blandos No hay conclusión ni vivos en nuestro rando Y me ponen todos los males que en mi interior Esconden cuando toro me sale mal mi ser Venden a esos días que nada va Recuerdo a los que sé bien que son frenes Y los que no me fallarán Esos días que me levanto y no van No tengo un ventavo ni en el banco y no van Bajo y la boquín motor no arranca y no va No me queda ni un peta de canca y no va Voy por la calle y veo niños con cara dura Crecen de largo pero el foco no les madura Olvidan que el respeto es de ahí en la calle dura Serás un foquín consecuente en vida futura Y voy caminando enterrado dentro de mi armadura Pensando en como coño pago cada factura Sacó mi celancal de guay para hierba pura Pero estaba pagado fuera de cobertura Y si no vas dices que nada va por no reaccionar Dices que da da igual y no da igual Hacerlo bien ni no mal Y proponerte acabar lo que quieras y empezar ¡Ea! Mi ser, mi ser ¡Uf! ¡De fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete!